Muy bien, continuamos a Mable Auditorio. Hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo Marvin Baez. ¿Cómo estás, Marvin? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Claro que sí. Bienvenido a CNR TV Noticias. Mervyn nos va a platicar acerca de lo que es el Menealo, su concepto. Él es el gerente de Relaciones Públicas en Menealo Nightclub. ¿Qué es tu concepto, Marvin? A ver, invita a la Mable Auditorio de ambas Californias. ¿Qué es tu concepto y tu lugar? Bueno, primero que nada, gracias, gracias por la invitación. Menealo Nightclub es un lugar 100% latino, es la catedral de la salsa aquí en Tijuana. Es un lugar para bailar, para pasar una noche increíble al lado de tu pareja, al lado de tus amigos. Menealo es 100% baile, 100% diversión. Claro, ya lo creo, ya lo creo. Yo he estado ahí, yo he estado ahí. Y tienen música en vivo, ¿verdad, Marvin? ¿En qué días tienen la música en vivo? Mira, nosotros manejamos dos días en Menealo. Manejamos el viernes y manejamos el sábado. El viernes tenemos, un viernes tenemos grupo, otro viernes tenemos orquesta, otro viernes tenemos DJs. Entonces, son DJs nacionales, son DJs extranjeros también. Va variando el viernes, el viernes sí va variando el concepto. Tenemos orquesta, grupos y los sábados tenemos grupo en vivo, completamente grupo en vivo. Tenemos a la diva de la salsa ahorita tocando con nosotros en la catedral. Y se pone muy bien, es algo 100% familiar, puro baile, puro baile. Yo he ido ahí, yo he ido ahí con mis socios, el cual le mando un saludo a Nicolás Rueda, al licenciado Memo Saracho, a Joaquín Hernández, todo un equipo de colaboradores siempre al frente de ese lugar. A mí me tocó abrir, fíjate, Marvin, ese lugar en Mexicali, el primero. Sí, me estaba comentando. Sí, y es un lugarzazo, es un ambiente súper familiar que se pone a divertirse a la mente y muy agradable. Oye, ¿y tienen clases de baile ahí en Menealo o algo así? Claro que sí, los viernes estamos dándole clase con tu misma entrada, 100% te garantizamos que aprendes a bailar en esa noche. Tenemos a alguien capacitado que nos enseña lo básico y así usted se quiere especializar en el baile, pues tenemos varios amigos, varias escuelas, ¿no? Ok. Pero sí, enseñamos a bailar los viernes de 10 a 11 de la noche. Órale, órale. Con tu misma entrada. Ahí está Amable Auditorio, están las clases de baile a su disposición ahí en nuestro lugar, en la Catedral de la Salsa, Menealo. ¿Y en dónde están ubicados, Marvin, el Menealo? Estamos en la zona Río, en Leona Vicario, 1470, zona Río, aquí en Tijuana. No, pues están muy céntricos, están como espaldas del Secud, ¿verdad? Ah, espaldas del Secud, así es. ¿Y cuentan con parking? Estacionamiento amplio para que vayas y te la pases increíble, de ahí no te vas a preocupar por nada. Perfecto, ya lo creo, ya lo creo. Yo los he visitado en algunas ocasiones y qué bárbaro, he salido fascinado, bailado, cansado. Mis amistades que he llevado ahí, les encanta el ambiente familiar. Muy bien, muy bien. Y esto, ¿y tienen sus bebidas clásicas, digamos, como de Cuba? Así es, tenemos bebidas refrescantes, tenemos también nacionales, internacionales, cervezas, aguas. Una gran barra abierta, el mojito lo preparan. Mojito cubano. Claro, claro, claro. No, Marvin, está muy bien que esos lugares sigan sonando porque es importantísimo todos los conceptos, pero la salsa también porque de repente se está olvidando en Tijuana. O sea, no todo es banda, ni hip hop, ni pop, ¿no? O sea, la salsa es buena, ¿no? Nosotros manejamos ese concepto y ya tenemos 15 años en el aire, 15 años del Menelo y no ha cambiado para nada. Manejamos salsa, cumbia, merengue, bachata. O sea, es algo 100% latino, donde la puedes pasar, como te lo he dicho, increíble. Sí, cómo no, cómo no, ya lo creo. Es un lugar, un salón muy bonito, muy bien decorado y hacen una gran macuerna con Nicolás Rueda. Ese es el anfitrión, yo lo veo ahí siempre, ¿verdad? Es la institución del Menelo. Sí, cómo no, cómo no. Te mando un fuerte abrazo, Nicolás, y pronto te voy a ir a saludar, vas a ver. Muy bien, esto. ¿Qué más podemos ofrecer en Menelo, aparte de esa diversión que tienen ustedes? Menelo, le garantizamos, desde que usted llega a Menelo, se la va a pasar increíble. Es 100% baile, como le he dicho. Es un lugar muy tranquilo, donde no hemos tenido problemas con nada. Claro. No hay, no sé, la gente. Tiene mucha seguridad, ¿verdad? Mucha, mucha seguridad, sí. La gente llega a bailar, a pasarla increíble. Me consta, me consta, porque yo he ido. Marvin, y tienen al lado un lugar también, independientemente de Menelo. Mira, ahí a Margo y Victoria vieron los grupos. Tienen otro lugar, ¿verdad? A un lado de Menelo. ¿Cómo se llama el lugar que tienen? Acabamos de abrir el Bachata Room. Ajá, cuéntanos. La mayoría de los jóvenes me pedían demasiada bachata y pues estábamos en la Catedral de la Salsa, entonces empezaba a chocar un poquito eso. Los jóvenes vienen entrando muy fuerte con esto de la bachata. Y acabamos de abrir una puerta más del Menelo, que se llama Bachata Room. Perfecto, perfecto. ¿Y qué día tienes abierto ese lugar? El Bachata Room abrimos jueves, viernes y sábados. Perfecto, van de la mano con Menelo, entonces, ¿se puede alternar ahí? Es completamente el mismo edificio, diferente cover. Claro. Y de un lado manejamos mucha bachata, quizomba, con un toque de salsa. Ah, bueno, bueno, está muy bien. Hay opciones a Marble Auditorio, miren ustedes, para que puedan ir a bailar, a aprender a bailar, a disfrutar esos ritmos gruperos, esos ritmos afrontillanos, que nos mueven todo el corazón y todo el esqueleto. A mí me encanta, yo soy de la Ciudad de México y me encanta la salsa, me encanta la cumbia. Salsa, cumbia. Sí, cómo no. Miren, son interiores en pantalla que tenemos de Menelo y pues ahí los esperamos. Ahí estamos viendo el Bachata Room. Ah, es el Bachata Room. Sí, es el Bachata Room. Perfecto, es cierto. Sí. Muy bien. En Bachata Room estamos también regalándole el pastel a los cumpleaños. Ok. Si festejas tu cumpleaños ahora, te comunicas al teléfono, no sé si puedo decir el teléfono. Claro, adelante. Es 664-415-5023, comunícate y si cumples años nosotros te regalamos el pastel. Ahí está, miren, qué mejor cumpleañero que te la vas a pasar en Bachata Room, mejor con tus amigos, te van a invitar el pastel y va a ser una velada formidable. Este, tienen ahí reservaciones para grupitos, ¿verdad? 8, 10, 15 gente, no pasa nada. Sí, no, no, no pasa nada, al contrario, este, te reservamos buenas mesas. Claro, claro. Buenas mesas para los cumpleañeros. Pues ahí está, miren, estamos promoviendo ahora un lugar que yo abrí en el 2005, hace 15 años y que ha perdurado gracias a los esfuerzos de estos jóvenes emprendedores y mis ex socios que siempre están al pendiente de sus lugares para que siga la diversión en Tijuana, para que siga el ambiente familiar, que se conserven esos ritmos antillanos, esos sabores de música que nos encanta bailar y hoy que todos, ¿verdad? Todas las edades. Todas las edades, ya. A partir de los 18. A partir de los 18. Sí, claro, claro. Muy bien, Marvin, muy bien. ¿Qué más quieres agregar de tus lugares que estás aquí? Pues nada, que nos visiten, que no se pierdan esta gran oportunidad de bailar, de pasarla sensacional, noches mágicas, como yo les digo. Claro que sí. Son 100% noches mágicas y pues ahí estamos, en la zona Río. Muy bien, pues ya saben, amable auditorio, la Catedral de la Salsa en Tijuana, Menealo, a un lado el otro concepto, Bachatarrón, y están en calle Leona Vicario, 1470, a espaldas del Secud, con un parking bastante amplio, donde van a llegar y no van a batallar, un lugar donde usted entra y son revisados para que internamente todo esté en orden, la seguridad es prioridad de estos lugares, de este gran equipo de amigos míos. Y pues qué bien, Marvin, ¿cuál es el teléfono de Menealo para que si la gente quiere reservar o llamarte? Sí, 664-415-5023. Marvin, ¿y tus redes sociales cómo apareces para que si la gente te quiere seguir o buscar? Así es, me puedes encontrar como DJ Marvin, también Bachatarrón, así, Bachatarrón, W, y Menealo, la Catedral de la Salsa, en Facebook, estamos en Instagram también. Perfecto, no, pues muy bien, amable auditorio, no dejen de visitar esos lugares que son de sana diversión, que son música exquisita, agradable, yo he ido en algunas ocasiones, ahorita tengo un ratito que no voy, pero voy a volver, un gran saludo para nuestra amiga Helenita también, ¿verdad? Ella es otra de las anfitrionas, muy bien, pues amigos, nos despedimos ahorita de este segmento, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con una invitada con la señora Sandra Mendoza del restaurante La Guilaguetza. Gracias.